¿Qué pasa? Lo que pasa es que no voy a hacer el congreso. Primero, de verdad me parece un procedimiento demasiado absorto, porque hay demasiado gente que se va a pedir para personas que van a dar una bricha esta. ¿Por qué te la voy a mentir? Por esto es lo que me llevaron ahorita, miren. Por esto, solamente por esto me llevaron, porque no lo tenía. Nada más tenía la cédula de identidad. Por eso nos van a meter presos. Mire, 35 policías para 3 personas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿A quién matamos, señor? Dígame. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros no somos delincuentes. Nosotros lo que hacemos es vender un producto, miren. Chocolatico es lo que vendemos nosotros. Nosotros no hacemos nada. No delinquimos, no. Me están entrevistando y yo estoy hablando. Nosotros no estamos haciendo nada malo para que nosotros no vengan a votar este semáforo. Tenemos mes y medio aquí. Ahí hay una cámara que dice que nosotros somos buenas personas. Hay policías que han venido para acá, nos han intentado sacar, nos han llevado para allá, para acá, para todas partes. Y saben que nosotros somos buenas personas. Nosotros lo único que hacemos es vender 90 chocolates. 90 tenemos que vender para poder dormir y comer todos los días. ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Que ustedes no quiten el trabajo? ¿A quién estamos perjudicando? Dígame. ¿A quién estamos perjudicando nosotros por vender chocolate? A ninguna persona. Nosotros no somos ladrones, ni somos delincuentes, ni nada. Ya me buscaron por la Interpol, me buscaron en Migración, me buscaron en Chile. En todas partes me buscaron, señor. En todas partes. Y nadie, nadie, nadie me dijo nada por vender chocolate. Aquí está, aquí está el caballero. De nuevo. Ajá, tengo 35 policías aquí. Aquí está, ya también se las voy a entregar. Que por esto fue que me llevaron preso ahorita y me dijeron, chuche de tu madre, me dijeron los policías. Con respeto, señor. No, con todo el respeto que ustedes se merecen, ninguno de ustedes fue porque yo lo reconozco y tengo el nombre de él, porque lo voy a denunciar. Yo sé todas las leyes que tengo que cumplir aquí en el Perú, en Alemania, en Rumanía. Bueno, yo estoy aquí hablándole al micrófono. Ya te voy a dar tu cédula, mi amor, ya te la voy a entregar. Bebe, no somos solamente venezolanos, ella es ecuatoriana. Usted no puede vender el producto, por favor. No me puede decomisar el producto, caballero. Hay una ordenanza, 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 señor. No, bebe, tienen que entregar. No, pero aquí no me pueden quitar mi producto, a la vez con qué voy a comer yo, con qué como. Dígame, yo no tengo plata para comprar mi producto, no tengo, no tengo nada, no tengo nada. Quítame los productos, no tengo nada, no tengo nada. Si quieren me revisan, yo no tengo nada. Yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada, para que ustedes me metan preso, miren. Yo no tengo nada. Me van a quitar mi chocolate, con eso que yo trabajo, con eso que yo trabajo.